Gracias por ver el video. Buena celebración, bueno, buen día para todas ellas. Feliz día. ¿Usted ha visto lo aguerridas que son, la sabiduría que maneja una abuela que tenga recetas y cosas? Tengo, ya lo había mencionado, una amiga particularmente que es suelísimo. Yo, mi Mauro, quería hablarte de eso porque fíjate que yo sufro mucho de migraña y afortunadamente y gracias a una indígena sé cómo tratarla así. Me pongo papita, o sea, cojo una papa, la abro en rodajas, me la pongo alrededor de la cabeza y eso es efectivo, gracias a ellas. M de mujer indígena, martes para arrancar el día con un buen cafecito. Bueno, y de las pinzas de ustedes hablamos más tarde porque qué hermoso. En el Amazonas que la conocí cuando fui la... ¿Quién es? Ah, una señora que trabaja muy linda. Para todas las artesanas también. Oiga, y no por... Un feliz cumpleaños para él de parte, obviamente, de su hermano, nuestro Pepe Romero, que lo quiere mucho. Y también me dijo, es que me acuerdo mucho porque... Que también hoy se cumplen 30 años de ese famoso 5 a 0. ¿Usted no existía, Sandrita? No. No. Todavía no. ¿Estaba en planes? ¿Usted no se acuerda? Yo tenía tres añitos, Quimia. No me acuerdo, pero tenía tres añitos. Ana Karina y yo estábamos en el estadio. No me entiendes. ¿Qué estaba haciendo ese día? Estábamos viendo el partido en Cúcuta y habían puesto un televisor en el kiosco del conjunto para que todo el mundo se reuniera a verlo y eso fue una gran celebración. ¿Sandrita? También, estaba también en el conjunto, pusieron un parche tremendo. Ya estamos en moda fútbol. Yo estaba entregándome al amor. No me acuerdo ni cómo se llama la señorita. ¿En plena conquista? No, en plena conquista y... ¿Celebraste con ella? Era una excusa para rucharla más, para abrazarla más. Oigan, también queremos hablarles de algo muy importante y es que hemos visto unas promos muy chéveres de nuestra queridísima Flavia Dos Santos en su programa. Hay un grupo de profesionales y Flavia, que la vemos en una faceta absolutamente increíble. De eso se trata ese programa. Sí, señor. Muy chévere. Ya tenemos fecha para que se programen lunes 11 de septiembre a las 11 y 30 de la mañana. ¿Sabes qué es importante que escuche ayer? Esas parejas que están llenas de conflictos a punto de separarse. Espérese que arranque el programa porque con una buena comunicación todo se puede salvar. Y por ahí dice Flavia, que vea, ella va a ver unos truquitos para que se amen más, para que se le enseñan más, porque finalmente pues todo se basa en una muy buena comunicación y es lo que veremos en este programa. Bueno, y son las 7 de la mañana, 35 minutos. Mi querida Sandra, le recibo el pocillo. Hora de ponernos serios y hablar de las noticias. Gracias. Mauro, 7 de 35, efectivamente. Perdió un trago y allá la botella. Para darle gusto a nuestros luceros de la mañana express, aquí tienen a su niño. Es un martes especial, es un martes como con sabor a viernes. Y qué mejor que arrancarlo con este niño de Medellín, que tengo que decirlo, soy fan número uno. ¿Number one? Number one, por ejemplo. Mira, por este lado aman a Maluma, por allá está dividida la cosa. Sí, sí. Pero tú prefieres a Maluma o a J Balvin? No como cantante. Yo pues, mi amor. Ay, qué dura decisión. Maluma. ¿Maluma? Yo pues, mi amor. Es que vamos a hablar con él más tardecito, no de él, de J Balvin más tardecito. Porque quiero que vean cómo se iluminó el cielo con un espectacular destello. Nadie es que me vieron gritando tu nombre. Seguro justo. Dios, y a mí también. Porque esta es la que tiene con Karim León, Sandrita. Esta es la nueva canción de Maluma con Karim León, que está en todas las plataformas, en los primeros ya lugares de música regional. Recién salía. ¿Cómo se llama? Según quién. Fantástico, ¿no? Está buenísima. Uy, este Karim León canta muy bonito y acompañado de Maluma. Maluma canta muy bonito, acompañado de Karim León. Al revés para mí. Ahora mejor. Vamos a hablar ahora de las piernas más lindas de Colombia más bien. Sí, señor. 9 de la mañana, 4 minutos, llegó la hora del entretenimiento express. Y arrancamos precisamente con esta mujer divina, espectacular, la famosa con las piernas más lindas de Colombia. Bueno, eso se hizo muy popular hace algunos años y ella sigue ostentando ese título. Muy orgullosa, ahora se parte de la familia de Buendía Colombia. Llegó con su encanto, su carisma y su talento para completar las mañanas del canal RCN. Pues resulta que el chismoso más grande de Colombia, Santiago Vargas, se le metió al rancho. Sí, señores, así como lo oyen. Para conocer detallitos de su intimidad. Y miren todo lo que les sacó. Dios. Santiago cabía en la cama con los trillizos. En la cama, en el chavo en la cama. Qué vergüenza, Viena, de verdad. Qué pena. Qué pena contigo. Pero ¿sabes qué? No, es que hay mucha confianza, pero sobre todo Viena es súper querida, amorosa, recibe a todo el mundo en su casa. Y nosotros estamos felices, ¿cierto, Mauro? De tenerla en Buendía Colombia. Pero yo sí le quiero dar un consejito. No dejes de creer en el amor, estás divina. ¿Quién quita no el cuarto? Malo. Y ya con sus hijos grandes, el pequeñito. Más fácil todavía. Se acomoda más fácil. Ella va a conseguir un novio pronto. Bueno, señores, 9 de la mañana, 10 minutos. Atención, Sandra, televidentes, ustedes aquí en el set. Atención, 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 porque Anita Yatra, Eladio Carrión, Sayoni Lennox, Ryan Castro, Jacob, María Becerra y muchos artículos. Oiga, el rey del buzo Coyotuco últimamente nos pone la lágrima aquí en el ojo y vamos a ver qué le pasó hoy con su gente, si logró conmoverlos. Sí, qué lindo. El Pepe Romero conquistando corazones y poniendo sentimientos aquí con su gente. Oiga, 9 de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ojo, porque al regresar... Sí, señor Malo, Colombia en la casa, ¿quieren saber cuáles fueron las palabras que... Además de eso, en su paso por Colombia, la ex de Nicky Jam. 9 de la mañana, 22 minutos. Nueva canción, Malo, Nicky Jam, de lanzamiento con BL, y esta canción que se llama Calor, que suena buenísima para estos días de playita, de calorcito. ¿Cuál día es de playita y calorcito? Pues lo que es que está haciendo mucho calorcito en Colombia y uno que se va a ir para la playita, perfecta. Ah, a celebrar el cumpleaños. Y en todo Colombia, oiga, primer paso con doña Viena, muchachos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos. Queridos caballeros de la mañana, sencillamente espectacular, mañana es pre, buen día a Colombia. Oiga, va a estar bueno eso, no lo podemos perder. Esa cuota de música popular no se la pueden perder porque además que es un gran representante de ella. Y reina. Tienen paradigmas, además, vamos a entrevistar a Miss Universe, que es la primera vez en la historia que una Miss Universe, que es mamá y casada, tiene la posibilidad de tener esta corona. O sea, tenemos oportunidad y bellísima. Sí, claro, tienen la oportunidad. Mi querida Sandrita, hábleme ahora sí de lo que usted nos iba a hablar. Karol G, ahora sí, mamá, porque es que esas son las noticias que nos encanta dar. Y es como ese amor y compañerismo entre nuestros artistas colombianos, porque todos sabemos que el éxito de Karol G es innegable. Y sus colegas lo saben muy bien. Esta vez, J Balvin, por medio de sus redes sociales, le demostró su apoyo y toda la admiración que tiene por ella apoyándola. Apoyándola desde el principio, desde el comienzo. Entonces, claro, se siente como un papá orgulloso o un hermano mayor orgulloso y por eso lo expresa en sus redes sociales. Así es. Y en el tiempo de Dios, que es perfecto. Eso de hecho, fue lo que más me gustó de lo que escribió. Que sabía que era cuestión de tiempo. Qué bien, por nuestra bichota. Les tengo más información, porque tu gato se merece una golosina con ingredientes de... Bueno, Alejita, ahora sí cuéntenos cómo es eso que nuestro queridísimo chismoso más grande de Colombia, Santiago, logró comunicación con esta hermosa señorita que la vemos allí. Que antes habíamos hablado de ella porque se rumoraba que ella le había hecho brujería a Nikki Jan. A Nikki Jan, que de hecho eso la hizo famosa en el mundo. Pero es una mujer resiliente, pues precisamente como lo acabas de decir, Aleska Génesis está en Colombia. Y aprovechamos para hablar con ella de varios temitas, porque no solamente fue Nikki Jan. Hablamos también de James Rodríguez, sus negocios y esa famosa brujería que tú dices. Y también cuál es su situación actual en el amor. Veamos. Exclusiva de Mañana Express y Santiago, aplausos para él. Oiga, muy guapa esta niña. Muy linda y muy bien por haberse disculpado. Nos vemos mañana a las 7 y 30 de la mañana. Tenemos una cita con el café más rico de Colombia. Un abrazo, nos vemos.